Bueno, en pocos días tendremos las muestras de la red de creación y queremos invitarlos e invitarlos porque van a encontrar un universo de creación donde hay diferentes maneras de abordar las formas, de inventarse y lo más rico es que no hay una verdad, no hay una técnica reinante, encontraremos formas particulares que se hibridan con otras entonces este universo, este universo que es muy de la ciudad, quiero que vengan, que lo disfruten porque es de ustedes es de la ciudad, de sus hijos, de sus padres, de todos, de cada uno de los ciudadanos de este Medellín Gracias por ver el video Bueno, quiero invitar a todos los participantes de la red, a las familias y al público en general a que nos acompañen en las muestras como resultados finales de este proceso 2020 que queremos compartir con ustedes ha sido un año bastante complejo, pues no estoy descubriendo nada nuevo pero eso también nos ha obligado a nuevos lenguajes, a nuevas dinámicas estamos haciendo cosas muy divertidas, cosas que pues realmente hasta desde lo teatral sorprenden y va a ser muy importante que ustedes las vean, las validen, las compartan, las disfruten las disfruten así como las han disfrutado los chicos entonces por favor, bien pendientes de las redes de la red de creación escénica para que nos acompañen y vean las muestras de los 12 grupos que componen esta red de creación escénica ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Soy Luis Alberto Sierra Mejía, artista formador de Ateneo Porfirio Garbajacop en la red de teatro Ciudad de Medellín aquí tenemos un grupo de jóvenes en el que estamos haciendo esta dramaturgia escénica en los cuales estamos trabajando el aspecto del micromonólogo el micromonólogo digamos que es un género que parte en la mayoría de las veces de tres fuentes de creación que son el yo, el mundo y el acontecimiento aquí los chicos han ido desarrollando algunos pues como esta fuente del yo y han ido creando sus propias partituras de micromonólogo que inicialmente se trabaja toda la parte de la animalidad, trabajamos toda la parte del objeto y luego hacemos un elemento antroposomorfo con objeto que luego llevamos a escena y esta micro dramaturgia la vamos trabajando uno a uno con cada uno de los participantes del taller bueno esto es como lo propio de esta dramaturgia escénica que tenemos con los jóvenes que participan en el semillero taller del Ateneo Porfirio Barbajaco voy a hablar un poco de Juan David Hernández en la estructura monologal que él ha querido él es de la cultura drag de Medellín y él va a ubicar su monólogo precisamente ahí con un personaje que él viene realizando y me parece muy importante que lo haga desde ahí primero porque responde a una cultura pues en la que yo conozco muy poco tengo que decirlo y él hace un personaje que se llama Bárbara Queen y ese Bárbara Queen pues le ha hecho espectáculos de drag ¿cierto? aquí en el Ateneo y ha movido mucho su personaje, lo ha ido creando me acuerdo que él empieza con ese personaje pues en otro tiempo cuando yo era director de él en otro grupo y empieza a desarrollar este personaje el caso es que él coge el personaje como punto inicial para hacer el monólogo que no es normal en alguien que empiece a escribir pues que ya tenga un personaje listo, hecho y actuado ¿qué pasó con Juan? que la estructura dramática que dimos para el monólogo empieza a modificar de alguna manera el texto que él está escribiendo inicialmente empezamos con un soltar la mano con un ir haciendo cosas que se le vinieran y empezamos a trabajar temas y preguntas que hablarán desde donde es tu fuente de creación bueno distinguimos tres fuentes de creación que son el yo, la literatura y el mundo y nos dimos cuenta que una de las grandes debilidades que él notaba desde su yo y quiero también advertir, hacer un paréntesis de aquí que no estamos trabajando desde un aspecto eminentemente psicológico sino eminentemente emocional lo que va a plantear Juan es el tema de la rabia esa rabia incontrolable esa rabia que a él le da y desde ahí empezamos a hacer un primer trabajo bueno ya luego nos vamos metiendo en cómo es la estructura y la estructura empieza a trabajar sobre el teatro dentro del teatro una estructura eminentemente pirandeliana en donde va a plantear un personaje que está terminando la escena entra a camerino se empieza a maquillar y desde ahí empieza ese monólogo que está teniendo contacto con el público y a la vez nos está dejando ver al Juan actor y al Juan intérprete de un personaje y aquí pasan dos cosas muy especiales una el público en tanto que público real que ve al personaje cuando está en escena y el público en tanto que público ficcional al que él también le habla cuando él es Juan cuando él es el actor esas dos posibilidades nos parecieron muy ricas y es la que estamos explorando en este texto que ustedes van a escuchar Bárbara sobre el escenario dándolo todo es un performance de Fonomímica termina la Fonomímica y Bárbara se dirige al público muchas gracias, muchas gracias mis amores ahora no se muevan que seguiremos dándolo todo en breve gracias, gracias, gracias sale Bárbara del escenario sonriendo cambio de luz se abre un telón y vemos el camerino de Bárbara muy ordenado un espejo grande de frente al público un tocador luces maquillaje y un cambio de vestuario y peluca entra Bárbara con el celular en la mano tecleando con actitud apresurada y molesta se sienta en el tocador de espalda al público llama por teléfono hola ¿qué hubo amor? ¿dónde está? lo mismo me dijiste hace 20 minutos marica y todavía nada amor es que el show ya empezó vos sabías que era las 7 y media y lo demoré lo más que pude pero no más excusas tenemos todos las demás están aquí solo faltas vos parce apúrese que ya me tengo que cambiar para el próximo show muévase Bárbara gira y mira directamente al público sonríe si ven pues así son siempre estas maricas qué pena con ustedes si me exalté un poco pero es que no es la primera vez que me la hacen pero bueno mejor no hablemos de eso Bárbara se quita la peluca y comienza a retocar su maquillaje suena el celular y lo que hace que Bárbara se arruine notoriamente el maquillaje Bárbara grita ¡jue puta! contesta el celular conteniendo la rabia ¿aló? ¿qué hubo amor? ¿dónde está? todavía nada se para el rostro del teléfono y hace el gesto silente de gritar insultos no pues hágale amor cuando pueda llegar chao cuelga el celular lo pone contundentemente sobre el tocador y comienza a caminar de un lado a otro cada vez más frenéticamente hay un cambio en el personaje y entra el espíritu de la rabia el espíritu de la rabia desmonta a Bárbara como personaje y ahora habla la voz del actor mirando al público ¡qué rabia no! tono tranquilo cercano me imagino que alguna vez les ha pasado tener rabia quiero decir creo que a todos nos ha dado alguna vez a unos más que a otros eso sí pero sabemos de lo que estamos hablando es que ¿cómo evitar ese calor que se va subiendo al rostro? ese nudo en el estómago esa pulsación acelerada esa sensación de tensión en los músculos principalmente en los de la cara y esas ganas inmensas de mandarlo todo a la mierda y gritar este último tramo se dice aumentando paulatinamente el enojo en las palabras hasta terminar en un grito suena el celular y regresa Bárbara Bárbara con tono molesto ¿qué hubo? ya llegó ¿sabe qué? mejor no venga ya pero es que baby ya casi tengo que volver a salir y vos vas antes de eso bueno pues muestra descontento llegue nos vemos Bárbara suelta de nuevo el teléfono de manera contundente sobre el tocador se nota una creciente molestia comienza a intentar arreglar su maquillaje de nuevo Bárbara hablando con el espejo pase ¿sabe qué? usted es una incumplida mira puede ser lo que sea pero si te comprometes con algo lo deberías cumplir la voz del actor calma calma no vale la pena exaltarse por esto aunque en realidad no es solo esto es la gente que le encanta verte la cara que piensan solo en ellos mismos respira respira sigue maquillándose llega de nuevo el espíritu de la rabia y vemos como Bárbara intenta contener su efecto toma varias cosas una a una y hace el gesto de lanzarlas al piso pero se arrepiente cada vez Bárbara se queda quieta mirando el espejo habla el espíritu de la rabia ¿qué? Bárbara ¿de qué? se ríe espíritu de la rabia no es pues que estás que te reventas de la rabia Bárbara yo nunca dije reventar espíritu vos sabes a qué me refiero ¿qué vas a hacer? ¿la vas a dejar entrar? Bárbara todo lo que la acosé para no dejarla entrar el espíritu se lo merece déjala afuera mirada al pudo público fija suena el celular y Bárbara no contesta se detiene el sonido vuelve a sonar el celular correo de voz se escucha la voz de Fifi no ya estoy aquí afuera pero está cerrado y no veo a nadie no contéstame porco silencio este texto que vamos a ver a continuación es de Sara Ramírez Sara Ramírez evidentemente pues es una actriz que yo he tenido desde hace muchos años y y que ahora me encuentro con ella en la posibilidad de realizar un texto un texto también monologal de estructura monologal en donde empezamos a trabajar la pertinencia con las mascotas y los objetos un recordar desde niña un trabajo en la que exploramos también esta capacidad de desde que fuente creativa iba a trabajar Sara y iba a trabajar uno que es el mundo o sea lo que a ella le ocurre en sus distintas anécdotas y encuentros con la gente y otro el elemento del yo o sea lo que a ella le preocupa o lo que a ella la mueve desde el yo empezamos a trabajar sobre una mascota que es una mezcla entre yo y mundo una mascota que tiene Sara una anécdota muy divertida una una tragicomedia si se quiere decir así en como lo cuenta Sara de la muerte de su perro de su mascota y la otra es cuando Sara también esta niña pero también es un encuentro con el mundo y ella tiene el encuentro con un objeto que es también el trabajo de manipulación de objetos que empezamos a hacer en este taller y es cuando ella empieza a jugar con una trapeadora una trapeadora nueva y la cabellera y todo esto y lo cuenta en la estructura monologal es muy importante porque ella va a dialogar con un objeto inicialmente y en la otra ella va a dialogar con un público ficcional ¿cierto? con el cual empieza a interactuar aquí cuando empezamos a trabajar esta creaturgia nos encontramos con una problemática bien bien importante y es encontrar la voz del dramaturgo ¿qué pasa con esto? cuando Sara cuenta es una obra divertida llena de juego escénico orgánica con la estructura manejo de los tiempos de la atmósfera pero cuando Sara va a hacer extrapolación significativa o sea va a pasar de lo que ella habla a lo que ella escribe hay una ruptura y escribe prácticamente lo mismo pero suena distinto y suena distinto porque le hace falta ese elemento orgánico ese elemento de la voz de ella que la coloque en el texto y ella empieza a hablar con una voz literaria una voz literaria que ella no tiene pues si lo puede tener pero ella cree que tiene que encontrar como un modo de hablar a modo de literatura de poesía y el teatro es otra cosa estamos entonces trabajando en eso en pos de esa estructura dramática que les vengo contando bueno y este es el resultado que tenemos te cambio encierro por entierro se enciende el escenario ambientado con un bello jardín esta Sara arrodillada frente a un morro de tierra que parece una tumba trae unas flores en su mano y las organiza en un florero en la tumba dice J. Ramírez Cogolla Sara hablando hacia la tumba ya han pasado tres años desde que te fuiste recuerdo aquí mismo a tan solo dos metros de esta tumba esa distancia se me hace conocida en fin recuerdo como las moscas verdosas merodeaban tu cara y a mi poco me importaba mi impulso frenético solo esperaba que respondieras a mis besos de despedida o me hicieras una mueca aunque no sé si hubiera sido necesario lo digo por lo que eras bello una escena que bien podría haber sido digna de un Oscar solo que el premio no lo obtuvimos nosotros sino mi hermano Lucho el antagonista un pelirrojo maquiavélico que observaba la escena ansioso con una pala en la mano dispuesto a cumplir la tormentosa misión que mi madre le había encomendado cavar tu tumba en el solar de nuestra casa mientras tanto yo lloraba cántaros con tu cuerpo tieso y frío entre mis brazos podría jurar que nunca había visto un cadáver tan tenso y estresado después de muerto como el tuyo confieso que tuve mis dudas de si realmente lo estabas porque tenías los ojos abiertos como si te fueran a echar gotas tus dientes inferiores que parecían en recreo y hasta se asomaban simpáticamente y tus extremidades estaban completamente rígidas si no supiera la causa juraría que tu muerte habría sido electrocutada lo único que me hacía creer que en realidad estabas muerto eran las moscas que esperaban su carne de cañón por poco y me levantan a mí también del piso hambreadas eran lo que estaban esas desgraciadas mi hermano seguía observando el dramático momento mientras cavaba tu tumba Sara rompiendo la cuarta pared cabe mencionar que en mi casa era más importante llevar el plato a la mesa para los 10 hijos que somos que pagar una suma considerable de dinero por un entierro digno Sara mira de nuevo la tumba lo siento eras jodido bien jodido es que los Fox Terrier tienen su temperamento no te gustaban los burgueses ni las señoras emperijolladas le ladrabas más a ellas que a los indigentes eras particular un día quise enrollarte en un tapete como salchicha en perro y no demoraste dos segundos en devolverme en desenvolverme y meterte en desenvolverte y meterme el mordisco en pleno diciembre me mandaste urgencias nueve puntos debajo de la cumbamba tranqui te perdono recuerdo recuerdo que cuando te soltábamos en el jardín y pasaba por la calle Cecilia una vecina pudiente del barrio comenzabas a ladrar como loco de un lado al otro hasta que un día escalaste la malla que te separaba de la calle y te le aventaste a tal punto que fue el mordisco que tuvimos a tal punto fue el mordisco que tuvimos que llevarla a la clínica a que la cosieran seis puntos con tus filosos colmillos esa hazaña te valió un castigo eterno porque a mi papá le dio por poner en el jardín un alambre grueso en L y de ahí un aro del que salía tu collar para que pudieras estar en el prado sin escaparte una maravilla de invento las primeras dos semanas casi te ahorcas con el collar que se enredaba en el tubo donde se partía la L luego sacaste a flote tu inteligencia y fue hasta que le cogiste el tiro al ver que ya dominabas el tema le sugerí a mi papá que te pusiera un poquito más largo el collar para que pudieras movilizarte a una mayor distancia vaya error el día que partiste estábamos todos en la mesa del comedor de mi casa almorzando tocaron la puerta y la señora nos dijo en la redadera del jardín hay un perrito como tieso no se mueve mucho pero está bien bravo por aquello de que eras yo salí corriendo desaforadamente y ahí estabas tieso impávido al parecer sin vida nunca imaginé que un perro podría suicidarse o te asesinamos siempre he pensado en eso porque al nosotros poner tu collar más largo tuvo que haber sido un estímulo que despertara tu instinto de hombre araña y te lanzaste al vacío tras tu presa lo lógico solo que moriste en el intento por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruega Santa María siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Sara prende unas veladoras alrededor de la tumba luego se para y se incorpora nuevamente listo dijo mi hermano llegó la hora de despedirse yo miré el hueco con terror y te acosté ahí como pude realmente no cabías yo era incapaz de doblar tus extremidades te juro que le pedí mil veces que ampliara la profundidad del hoyo pero llevaba rato sacando tierra yo volví corriendo a mi casa no era capaz de verte ahí quería recordarte corriendo de un lado al otro en el solar ladrando a todo el que pasara eras un cascarrabias nunca olvidaré cuando Lucho mi hermano me confesó días después que tuvo que 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 tuvo que saltarte encima para poder acomodarte al tamaño del agujero te juro que dejé de hablarle tres meses bueno en realidad solo fue un mes lo peor es que esta misma semana que se cumple tu tercer aniversario me dijo que quería desenterrarte y embalsamar tus huesos como si fueras un trofeo como se le puede ocurrir que mi mascota preferida es decir que mi mejor amigo puede estar exhibido en la repisa de su habitación como un animal de museo disecado y ven por eso vengo a pedirte en medio de esta pandemia que nos está volviendo locos que lo perdones que nos perdones y que me perdones juro que si nos volvemos a encontrar en otra vida tendrás un funeral digno porque en esta siento que estoy pagando con encierro tu indebido entierro Sara se da la bendición se levanta y se va mientras suena música estamos trabajando ahora en la red todo lo que es la manipulación de objetos el personaje como objeto y el personaje como animal y trabajamos esto del personaje en función de encuentros de lo que yo llamo la creaturgia y la microdramaturgia inspirado en 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 Mauricio Cartún que durante más de 12 años en una escuela que tiene en Argentina lleva a los chicos a que escriban microdramaturgias como su nombre lo dice son pequeñas dramaturgias que duran máximo 10 minutos en el caso de la microdramaturgia que vamos a ver pues dura igualmente como 6 7 minutos en el que empezamos a trabajar sobre un pequeño texto que condense cierto que que comprima yo a ellos les digo lo del diamante el diamante es la copresión del carbón ¿cierto? entonces una cantidad de experiencias que son el carbón se van comprimiendo hasta ser el diamante y ese diamante es la puesta en escena que finalmente queda que dura entre 5 y 10 minutos donde trabajamos el objeto y trabajamos el animal este objeto y este animal se disocian se aparean para que aparezca el gestus social o el gestus dramático o la matrigéstica como dice Bertolt Breck y esa matrigéstica genera todo un comportamiento que le permite a la actriz hacer todo su trabajo de endometría ¿cierto? ese trabajo de movimiento del cuerpo en el espacio pero también esas planimetrías ese dibujo que hace el actor en el espacio pero que también empieza a encontrar todas las acciones físicas que le permiten desarrollar ese texto en la escena y le permite también desarrollar todas las tareas escénicas que se le incluyen aquí es muy importante mirar que ella por ejemplo María José empezamos a trabajar un texto donde hablamos de la muerte del recuerdo de una amiga pero ella era una amiga joven una amiga digamos niña escasos 16 años pero cuando empezamos a realizar la puesta en escena y empezamos a trabajar con todos estos ejercicios cada vez el personaje fue siendo menos niño hasta que convertimos a la actriz en un personaje de casi 60 70 años que recuerda a una amiga que se tira de un séptimo piso un domingo un domingo y por eso ella todos los domingos que hace empanadas la recuerda miremosla los domingos cuando lleve me gusta hacer empanadas será porque me recuerda a mi madre la vieja les ponía manteca yo las hago con aceite y esas cosas hacerlas es muy fácil hace la bola la plana le echas el relleno y el guiso le hace la forma y las echas a fritar así me enseñó mi madre con empanadas hicimos de todo levantamos la iglesia del pueblo y hicimos hasta un bingo mi mamá fue la que empezó con eso luego yo y comida comida que se llamaba Margarita ay no esa era la esposa del zapatero como se llamaba Natalia si Natalia ella vivía en la casa del lado nos criamos desde perringuitas perringuitas juntas todas las noches hablando en el corredor entre casas fumábamos y hablábamos pie roja de vez en cuando cuando se robaba mi papá ella tenía una especie de obsesión con la muerte siempre con la muerte dale dale con la muerte a mí me aburría escucharla pero igual la hacía era de mis pocas amigas en ese tiempo hasta que un día escuché unos gritos espantosísimos espantosísimos salí al balcón se había tirado desde lo alto de la terraza estaba allí deslayada en la acera de cemento con un falte rayado que me solía prestar a vez ahí entre el pasto y el costal de basura salió su padre y yo supe que tenía que hacer fui a ponerme un vestido algo negro y un tul en la cabeza y esperar luego llegó el velorio al largo larguísimo de aquí no como esos de ahora eso está muy sucio esas de ahora que no duran tanto eso duró toda una noche luego un día y luego toda una tarde cuando llegué a la sala no quería entrar luego la vi y estaba allí en un féretro en la mitad de la sala entre las coronas esas de flores me acerqué vi por el vidrio era un vidrio de mala calidad casi no me dejaba ver pero igual intenté mirar ella estaba allí con un tulfeo de esos que le ponen a los muertos una tela que le cubría la cabeza y estaba pálida 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 como un papel le intentaron echar algo de color pero seguía pálida 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 me asusté no quería mirar más además en la fila había unas viejas muy chismosas no las conocía pero estaba murmurando entre ellas y ¿quién será esa? ¿quién será esa? así que me alejé me persiñé y dejé la fila luego me comí medio paquete de dulces como en media hora y me tocó volver a esperar esa esperadera era horrible luego vi que se acercaron para llevársela ya no entendía por qué hasta que me acordé la muy cerca había dicho alguna vez que me cremen que me cremen decía y así fue se la llevaron a pesar de que un familiar se aferró al perestro otro se desmayó no pudo con tanto dolor es que era horrible una lloradera gritos y llantos lloradera lloradera pero igual la metieron en un horno gigantesimo gigantesimo yo nunca había visto una cosa de esas luego nos hicieron salir y esperar otra vez hasta que llegó el padre con una cajita pequeñitica pequeñitica parecía un baulito la abrió y en la mitad ceniza las cenizas de Natalia luego sacó un bastoncito pequeñito pequeñito lo remojó en una copa y la chingletió en las cenizas y dijo la frase que todos los padres dicen en polvo eres y en polvo te convertirás la cerró y se lo entregó a su padre yo no sabía el señor que iba a hacer hasta que lo vi caminando por todo el cementerio entre las tumbas lo seguí hasta que llegó un lago ahí había una especie de como era que era una especie de de ganso o pavo yo no sé nunca había visto esos animales ellos pensaron que el señor les iba a dar comida así que se acercaron pero no fue así allí a ese lago lanzaron las cenizas de Natalia y como esos animales pensaron que les iban a dar comida llegaron sangullaron sus picos en el en las cenizas de Natalia se ensuciaron todos yo preferí pensar que Natalia se alejó cabalgando en su blanco lomo era lo más bello que se me había ocurrido entonces al fin de cuentas yo era la que la escuchaba todas las noches ahí fumando entre las escaleras de cemento entre las casas ella siempre con la muerte con la muerte y ahora está ahí ensuciando un lago y los picos de los gansos será que cuando nos morimos nos convertimos en mugre yo siempre la escuchaba ya no sé ni dónde dejarle flores a la pobre todo esto eso me hace acordar que a veces la vida es tan estúpida el texto de Daniela Lopera es un texto que quiero decirlo que no fue obligado porque nunca en el taller obligamos a ninguno a hablar de ningún tema en especial pero coincidencialmente o porque ella quería quiso hablar del espacio o más bien la tortura no más bien del tema no más bien de la atmósfera bueno yo creo que también todo esto junto de la pandemia bueno y a todo mundo desde la literatura la poesía la música hay hagamos cosas para hablar de la pandemia y ella no de una forma orgánica empezó a hablar desde la fuente de creación del mundo esa fuente de creación del mundo es muy importante porque es hablar de todo lo que lo rodea de todo lo que ella tiene y ella pensó en un momento determinado que ahora con la pandemia se podía leer todos los libros que quisiera podía hacer una cantidad de cosas que no había hecho podría dedicarse más a cosas del estudio podía dormir más entonces empieza a hablar del tiempo en la pandemia y desde ahí desde la estructura monologal empezamos a trabajar como esos elementos o sea ¿qué es el tiempo en tiempos de pandemia? y empieza a hablar de todo esto que estamos mencionando o sea de lo constreñido del tiempo de lo pasivo del tiempo del tiempo como 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 un torturador del tiempo como algo que te constriñe del tiempo como como ese alimento que no tiene ni ton ni son pero que hace parte de la vida de una persona sobre todo en estos tiempos de encierro de la soledad estando acompañado y un poco Daniela Lopera va a intervenir con un lenguaje muy cotidiano un lenguaje que es muy de ella un encuentro muy de ella a ir estructurando todo este monólogo claro en todos estos monólogos vienen pautas que yo como como instructor o como artista formador voy dándoles pequeñas capsulitas en el que pueden ir desarrollando su monólogo y ahí es muy importante como ellos van armando todo todo ese digamos toda esa cantidad de material que van depurando hasta convertirlo en el texto que ahora hoy tiene Daniela y que es este en el escenario hay un área delimitada con cinta que dice zona de desinfección allí hay una coca plástica junto a una mesa con elementos de desinfección y un perchero que sostiene una bata y junto a estas son las sandalias entra una mujer con cubrebocas guantes gafas gorro pone algunos elementos en la mesa los desinfecta luego se comienza a quitar todo y lo pone en la coca mientras hace esto inicia su monólogo y finalmente se pone la bata y las sandalias estoy aquí reclamando el tiempo que no tengo exigiendo que me lo devuelvan en la pandemia me prometieron tiempo que debía aprender un deporte leerme 1500 libros meditar pintar un cuadro tantas cosas pero tengo menos tiempo que antes hace años yo solía devorar libros me podía leer un libro de 900 páginas en tan solo una semana ahora no importa cuán apasionante sea el libro si puedo leer unas líneas a la semana es mucho tenía tiempo de practicar un deporte podía darme jornadas intensivas de 4 y 5 horas para prepararme para un campeonato sin sacrificar nada más ahora no logro sacar una hora para hacerlo pues termino tan cansada el día que significaría sacrificar una hora de sueño de las escasas 5 horas que tengo para dormir el tiempo no me alcanza para nada y siento que hago menos que antes la pandemia era la excusa perfecta para recuperar ese tiempo que tanto extraño pero no me mintieron me prometieron tanto y ahora es menos la mujer se ha puesto la bata y sus sandalias lleva la coca con sus pertenencias a tras escena vuelve con una trapeadora y un balde comienza a desinfectar el área de desinfección donde se retiró la ropa debo desinfectar mil veces el suelo paredes superficies ahora tengo que hacer más oficio que el que había hecho en toda mi vida debo ir a trabajar una hora antes para poder cumplir con los protocolos y llegar aún más tarde a mi casa por la misma mierda gano menos dinero por trabajar el doble tengo la espalda partida de estar doblada lavando la trapeadora y mis pulmones achilados de oler tanto desinfectante deja tirados los elementos de desinfección y se sienta cansada de su rutina ¿y dónde está ese tiempo que me prometieron? a veces me dan ganas de contagiarme eso significaría en 15 días para mí aislamiento nadie me podría exigir que fuera a trabajar pero me da miedo muchas personas ni síntomas tienen pero ¿quién me asegura que no termine en un hospital o que mi sistema inmune sea lo suficientemente fuerte? ¿quién me asegura que mi asma no termine siendo una complicación? en vez de 15 días para mí termine entubado siendo una de las listas de muertos por COVID debo agradecer que tengo empleo muchos se han quedado sin trabajo y hay tanta gente aguantando hambre por la pandemia puedo sonar malagradecida pero a veces solo quiero gritar y esconderme bajo las cobijas que el tiempo pase por un ladito y no me encuentre y ser adulto es una mierda tantas responsabilidades y tan poco tiempo para ser feliz quiero hacer tantas cosas pero no puedo siento el peso de la sociedad en mis hombros ¿por qué de niña nunca me advirtieron eso? bueno que para ser sinceros sí lo hicieron pero no hice caso pasamos nuestra infancia queriendo ser adultos y el resto de nuestra vida añorando esa infancia y bueno ya tengo que dejar tanta bobada ahora sí a bañarme para poder hacer la comida porque qué hambre tan hijueputa suena el teléfono ella mira y de hijueputa ¿qué pasó? contesta aló ¿qué pasó? no yo ya estoy en mi casa es en serio tiene que ser ya no podemos dejarlo para mañana lo que pasa es que acaba de llegar a mi casa no he comido nada y claro que sí yo sé solo 10 minutos ya voy cuelga 10 minutos que fueran 10 minutos otra maldita hora perdida hay un texto muy especial porque parte de una microdramaturgia que hace el maestro Mauricio Cartún argentino maestro mío con el cual aprendí una cosa que se llama la bisociación bueno este texto del que le voy a hablar lo hace el doctor el médico actor Edwin Posada el doctor Posada y el tema es hablar de las mascotas entonces partimos tenemos dos textos pero en esta ocasión lo que ustedes van a escuchar es el texto del gato es decir que se llama la castración y es el autor se propone hablar de qué pasaría si él fuera el gato qué pasaría así que que nace eminentemente de una estructura estalinlasquiana pero que se plantea como esa parte de lo antroposomorfo que es un trabajo de animal que yo siempre planteo en mis obras y que enseño también a mis estudiantes es trabajar de desanimalidad pero en este caso es colocarse no como amo sino como mascota y podríamos hacer cosas por ejemplo para no adelantarme a lo que va a decir el doctor Edwin poneme en el caso del perro si yo vamos a hacer un trabajo en el derecho del perro y el perro empieza a declararse por decir algo yo tengo la ventaja de ser el mejor amigo del hombre y desde ahí desde esa frase detonante es donde empezamos a hablar del perro aquí en este caso con el doctor Posada empezamos a trabajar sobre la matriz que desde el micromonólogo nos enseña el maestro Mauricio Cartún y a partir de ahí de esa digamos de esa matriz dramatúrgica que nos deja empezar a generar también una creación dramatúrgica superpuesta ¿qué quiere decir? aquí está la microdramaturgia y aquí viene la otra dramaturgia que es la de Edwin que normalmente él se ha desarrollado más como actor que como autor pero es muy importante cuando empezamos a encontrar en una matriz coincidencias que tienen que ver también con el mundo del actor o de este escritor actor que se enfrenta con su creatur entonces allí empieza pues un trabajo desde investigación desde el mundo del gato desde el trabajo con el gato desde que podría ser un gato cuando lo van a castrar ¿qué le diría a su ama? y más cuando el ama del gato la ha dejado su querido compañero entonces el gato le reclama ¡ay! porque ese idiota te dejó a vos y ya no puedes tener nada con él me vas a castrar a mí también y le hace una reflexión de lo que es el amor de lo que es la soledad de lo que es estar encerrado de lo que es la tusa como lo conocimos nosotros o el desamor ¿sí? todos estos elementos enmarcados dentro de lo que le pasa a ese mundo de las mascotas y el tema es amplio y podríamos hablar de la tortuga mascota ¿cierto? no solamente el gato también de estos cerditos chiquitos que ya empezaron a ser mascotas de la iguana mascota del loro mascota y como el dramaturgo se pone desde esa posición a hablar y desde ahí un enfrentamiento también con ese espectador ¿cierto? que termina siendo parte el espectador como personaje que es muy interesante y desde ahí el médico actor el doctor Posada nos presenta este trabajo se abrió se abrió se abrió la puerta del consultorio ¿quién sigue? ¿quién? nosotros no no le toca pitbull al pitbull le van a cortar la colita Fernanda ya no le van a crecer más pobrecito no te da pesar no míralo entra resignadito ¿qué? yo tampoco te doy pesar Fernanda lo vas a hacer te estás equivocando tanto eso es por escuchar a tus amigas ay lo vas a castrar qué divertido un gato marica tan huevones una castración no lo convierte a uno en marica tal vez en un gordo sedentario no quiero terminar como Garfield Fernanda ¿quieres un gato o un mojicón? no puedo imaginarme la vida acostado con la barriga para arriba yo tengo calle me gusta la fiesta soy bochinchero pichador me te cizaña tengo una reputación que mantener en el parche ¿qué van a decir los parceros del barrio? realmente lo vas a hacer mira que después no te puedes arrepentir ah una vez me las quiten listo se terminó no hay forma de volver a ponerlas son decoración para el nochero por favor Fernanda reflexiona ¿cuál es la necesidad? ¿qué pasa Fernanda? envidia parece no lo único que haces es empeparte por las noches llorar y dormir hace cuánto que nadie te hace mantenimiento un ajuste general ya no recuerdas ¿cierto? quieres operarme a tu imagen y semejanza y yo no soy como tú Fernanda y tú tampoco eres así por favor es castigo ¿cierto? te estás proyectando Fernanda te quieres castrar porque le tienes ganas a todo si no te animas entonces me haces quitar las huevas a mí anímate vuelve a ser la de antes no llores esperando a que la pastilla haga efecto boba pichar y dejar pichar picha con todo el condominio pero no te proyectes en mí los gatos somos putos Fernanda ¿sabes lo bonito que es? ¿qué te voy a decir a ti? si no sabré yo de las que hiciste en casa eres una gata en celo yo te vi disfrutar es bonito disfrutar arañar que te arañen gemir y lo hacía sin culpa de pura vagabunda y ahora pastillas llanto y paja dos veces por semana ojo negar la paja es como negar la madre pero habiendo tanto para comer por ahí un rapidito un amante de puta es lindo Fernanda no puedes estar perdiendo reacciona o piérdetelo si le da la gana a tu culo pero no me lo hagas perder a mi hijo de puta te voy a dañar la vida más de lo que la tienes ah con esta cirugía te compras un problema te quejas de mi porque no te paro bolas ahora si olvídate castrado comida y cama y cagar en esa arena te voy a hacer esculturas de mierda en esa caja con arena olvídate de mi Fernanda si querías un amiguito ve pensando en un perro se sobresalta la puerta la puerta a quien le toca a nosotros no cierto nosotros somos los últimos si me pone un dedo en las huevas te juro que lo rasguño hasta el apéndice te pido por favor que recapacites Fernanda si estoy aquí es por ti hermosa cuántas veces me pude escapar y por qué no lo hice por ti para que no volvieras a sufrir otro abandono para que no te sintieras tan sola inútil miserable yo me tendría que haber ido con Antonio hijueputa puta madre se lleva los cd y deja el gato yo lo miraba esa tarde empacando las maletas y pensaba van de vacaciones y dejan la casa para mí ¿sabes qué alegría? sí se fue de vacaciones pero solo sin avisarte se fue de vacaciones se tomó vacaciones de vos y bien merecido por tus pendejadas de casquillera ay llegué muerta todo en los hombres tiene que ser sexo no podemos disfrutar de una peli y arrunche y estás así porque lo reconoces la puerta ese es el ruido de la puerta terminaron con el pitbull desesperado tú me quieres castrar para que no te deje como el otro es eso no seas bobita no te voy a abandonar no me amputes no me las cortes que lo nuestro es para siempre fidelidad absoluta en esta hermosa relación que tenemos te lo juro si quieres tú me encierras en el cuarto de ropas por las noches y a la mañana me encuentras ahí en el cuarto de ropas y por las tardes bueno en la tarde cada uno hace lo suyo y a la noche de vuelta junticos mimos dormir junticos te ve hasta que nos des sueño yo te caliento los pies y sin un solo maullido ¿ah? ¿qué dices? no me operes Fernanda soy una máquina de sexo y me voy a volver un gordo masturbado están sacando el pitbull míralo qué pecado vendadito nosotros todavía no Fernanda recapacita recapacita se derrumba pausa vencido está bien total a mí me quedan seis vidas más para culiar por el mundo y vos la única que tiene la vas a perder mirando Netflix castrémonos castrémonos y veamos de la paja gata reprimida ¿quién sigue? ¿quién sigue? hay un trabajo muy bonito con cuando uno trabaja con los chicos dramaturgia es trabajar sobre sobre la fuente del yo o sea lo que me pasa a mí y que a veces uno ese material lo lo desperdicia porque piensa que es un material que no sirve que es cotidiano y a veces esos materiales que nosotros consideramos que no son tan poéticos se pueden echar a la basura porque nos sucede cada rato y pensamos que no es digamos que le interese a alguien para teatro y menos para escribir una obra y fue lo que sucedió con Stephanie Manjarres una actriz que que ha actuado conmigo en varias ocasiones pues he tenido la fortuna de ser su director un gran talento y que ha trabajado varios textos que le gusta leer y bueno para este monólogo que ustedes van a escuchar ahora y yo le dije bueno y sobre que escribimos me dice y yo le dije no cuéntame algo que te haya pasado me dice Alberto ella tiene un cabello hermoso me dijo Alberto como te parece que decidí cortarme el cabello y ella tenía un cabello ensortijado hermoso negro cabello precioso y yo le dije te lo cortaste pero poquito y me dice no no aquí a la nuca yo le dije increíble porque cuando una mujer o un hombre pues yo no sé si los hombres porque yo me corto el pelo cada rato pero cuando los hombres tienen el pelo largo y se lo cuidan y se lo y hacen todo el cuidado tanto hombres como mujeres digo que no es mi caso porque yo escasamente tengo pelo pero pero eso es una experiencia muy fuerte que a veces sucede también por un desengaño amoroso o por una situación que está pasando el individuo bueno y aquí no me voy a dar de psicólogo como para analizar qué pasa a mí lo que me gustó fue que ella me hubiera dicho Albert ¿cómo te parece que me corté el cabello? yo le dije ni ¿por qué no hablamos de eso? ¿qué pasó? no que 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 yo me corté el pelo no le voy a adelantar más porque eso lo tiene ella en su escritura entonces para no dañarles la lectura lo importante es que un fotógrafo le dijo que escribiera sobre esa cosa del cabello porque le iba a tomar unas fotos de hecho se las tomó y que en la exposición iba a ir un escrito de ella en forma de prosa que pudiera hablar de cada foto y ella empezó a escribir pero luego el fotógrafo pues solamente expuso sus fotos y todo lo que ella había escrito para esas fotos nunca este señor las tomó en cuenta y claro uno cuando escribe pues quiere que lo lean y más si son mis fotografías pues quiere que me vea mi escritura frente a esa fotografía que yo estoy haciendo pero más aún no fue así esa escritura se quedó ella con ella toda entonces yo le dije bueno vamos a enfrentar eso que tú escribiste en un monólogo bajo una estructura que le permitiera a ella desarrollar eso bueno el monólogo tiene varias digamos varias son muchas las maneras que uno puede enfrentar el monólogo por ejemplo el monólogo en primera personal singular el monólogo en tercera personal singular el monólogo que le habla al público bueno no me voy a poner aquí pues a decir todas las variables hablas de eso pero aquí el caso es que el monólogo aunque trata la fuente de creación desde el yo de lo que a ella le pasa va a trabar también esa fuente de creación desde el mundo y estas dos se van a disociar en un tipo de escritura ¿cierto? en el cual en una primera etapa ella empieza empieza también a trabajar el verso pero el verso le viene de su padre que es también un hombre de teatro y que dirige teatro para niños y el papá escribe en verso y ella aplaude mucho siempre que el papá lo haga pero cuando Stephanie está escribiendo se le sale el verso y cuando yo se lo hice notar le dije ¿y por qué escribiste esto en verso? ella no se había dado cuenta que estaba escribiendo en verso y esa es una cualidad que alguien tiene que no necesariamente todos los dramaturgos tienen escribir en verso como se hacía a la antigua eso es muy importante en este monólogo que lleva desarrollando porque encuentra también se va encontrando con una poética y una manera de ir haciendo el teatro que ella quiere pero bueno escuchemos a Stephanie Manjarres para que nos demos cuenta de qué es lo que nos quiere contar mi nombre es Stephanie del Mar Manjarres EGEA y les voy a hacer la lectura de mi proceso como va en el Ateneo en el laboratorio escénico Ateneo condenado oscuro música suave se enciendo una luz sanitaria en el centro del escenario se observa una mujer en el suelo tentada acurrucada con todo el cabello hacia adelante tapándole la cara ella lentamente se va enderezando y descubriendo su rostro baja la música suavemente mira al público mujer en la era donde los estornudos son balas fui condenada a casa por cárcel sonríe levemente ¿qué se puede esperar de una rinítica? es el perfecto perfil de una asesina en serio borra su sonrisa abruptamente me asomo por los barrotes de mi jaula miro el cielo y observo la nada elevo una plegaria y trato de llenarme de esperanza es muy temprano y amanece con una tensa calma el árbol junto a mi jaula con una leve brisa danza ahí con sus raíces firmes es más libre que yo se ve más vivo que yo el sol con ímpetu se levanta se eleva anunciando que se avecina la sequía el árbol parece que me quisiera decir algo parece que me observara sus ojos escondidos entre las ramas se posan fijamente hacia mí silencio mira fijamente hacia arriba se escucha sonido de una brisa suave parece que el viento le pegara en el rostro cierra los ojos y danza un poco como si el viento la guiara se detiene y parece que escucha algo sigue el sonido suave del viento su amigo el viento me susurra al oído habla en secreto dice que quiere hacer un trato conmigo sigue escuchando y susurra él te da sombra y tú él le das agua respira profundo y da dos pasos hacia atrás me di cuenta que los dos estábamos llenos de miedo suena música de suspense la mujer se mueve por un espacio circular demarcado por una luz una combinación de velocidades en su caminar de manera aleatoria se agacha se esconde trata de salir del círculo pero no puede mujer desesperada tengo sed tengo sed firmemente al público tengo sed gritábamos mi árbol tenía sed de tocar el cielo y yo tenía sed de ser libre como su amigo el viento se escucha nuevamente el viento y ella se mueve como si danzara como si fuera una hoja golpeada por el viento se detiene en el centro del escenario en el centro del círculo mujer en un principio no hice el trato al público que egoísta es cierto pero en mi jaula solo quedaban algunas gotas del preciado líquido que debían alcanzar para mi bandada y buscar más sería violar mi condena le di la espalda y antes de tratar de perderme en mi jaula escuchó un lamento ella da la espalda suena muy cicatriz ella voltea con un semblante un poco aterrorizado camina en pasos cortos y lentos hacia el frente miré a mi árbol y sus hojas como lágrimas caían miré el suelo y allí más formas se hacían vi texturas más colores miré a mi alrededor y no solo mi árbol tenía sed la tierra estaba seca algo extraño sucedía como si una plaga repentina sus tallos marchitaran me estremecía un futuro sin sombra que me refrescara un futuro sin hojas sin flores un futuro sin frutos que asomaba estamos condenados respira de manera agitada hay que ser egoístas y padecer de su propio egoísmo para comprender que en el mundo todo es mutuo sigue respirando de manera agitada estaba aterrorizada susurra mientras gira en su propio eje las hojas de los árboles están cayendo las hojas de los árboles están cayendo grita mientras se agarra la cabeza sus dedos se deslizan por su cabello y cae de rodillas las hojas de los árboles están cayendo oscuro junto a música de su tenso tenebroso siempre he pensado este cuento cuando uno en la dramaturgia empieza a combinarlo con la poesía con los poemas de hecho muchas obras que yo tengo terminan con versos parecidos o palabras parecidas a la pisarnik o imágenes poéticas que voy diciendo en un texto que luego el actor es muy difícil de interpretar o sea suena muy bonito cuando uno lo está escribiendo pero cuando ese director va a llevar ese texto de escena el primer complique es que le propongo al actor para que diga ese texto y es cuando la poesía como poesía no la poesía como como poesía teatral ¿cierto? y ahí me quedaría un rato hablando pues que Alberto que como así que hay una poesía teatral y hay una poesía pues sí en esto de los lenguajes a lo que voy yo es a presentarles a a una mujer muy especial que yo quiero mucho que se llama Camila Taborda Camila Taborda bueno tuvimos la oportunidad de de que yo la dirigiera en una obra muy poética que se llama Jardín de Pulpos más que el autor es de 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 una poesía impresionante yo para 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 montarlo pues tuve que empezar a colocar en prosa cosas que eran netamente poéticas eh o traducir de alguna manera y hacer una versión de Jardín de Pulpos ¿cierto? no quitándole lo poético sino haciendo una extrapolación poética de eso y cuando hablo de eso precisamente el primer texto que me presenta Camila Taborda es un texto bellísimo que habla sobre la mujer que habla sobre la condición de la mujer pero claro es que Camila también hace parte de 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 un grupo o por lo menos ella misma ejerce la escritura la escritura poética la escritura del verso la escritura del poema la escritura incluso del cuento si se puede llamar y cuando empieza a enfrentar este este digamos esta manera que propone la dramaturgia de hacer textos para ser interpretados por actrices y por actores ahí nos encontramos con un choque ahí hay un fuerte choque porque si bien el texto es muy lindo y genera unas imágenes muy hermosas luego la densidad teatral es muy fuerte y eso fue con con el primer texto que ya me pasa empezamos a mirar eso y empezamos hablando de eso entonces empezamos a coger imágenes que suscitaba lo que ella me decía y empezamos a trabajar sobre sobre los ejes dramatúrgicos dos que propone el maestro Michel Binader francés que es la palabra como acción y la palabra como instrumento de la acción nosotros nosotros trabajamos los textos en función del objeto de estudio del teatro que es la acción dramática y vamos a proponer figuras dramáticas y vamos a proponer frases palabras detonantes que nos lleven a producir ese imaginario teatral y es ahí donde Camila si bien se choca no renuncia sino que dice venga aprendamos eso y comenzamos a aprender y a desaprender un poco de lo que ella tiene y como luego ella puede extrapolar significativamente de la poesía a lo teatral a lo escénico y creo que lo estamos logrando o creo que ya estamos logrando mucho porque ya se comienza a pensar en espacios en atmósferas en ritmos en personajes que pertenecen más al ámbito del teatro que al ámbito de la poesía del cuento de la narrativa porque la narrativa del teatro es otra y comprenderla es muy importante y comprenderla más dentro de una estructura monologal que es cuando yo como escritor de textos dramáticos me enfrento a pensar en un personaje que le habla al público que el hecho de que sea monólogo no quiere decir que no hay un diálogo no hay un diálogo consigo mismo con el objeto con la escenografía con la luz con todo lo que me rodea y este personaje empieza a contar una historia al espectador en términos de público real o a un espectador ficcionalizado que lo podemos hacer y es aquí donde esta poesía que tiene Camila la revierte dentro de un discurso teatral de una mujer que cuenta visceralmente sus emociones y sus sentimientos y ahí está voy a leerles mi micro monólogo en el momento en el que está del proceso se llama mea culpa hasta el día de hoy y empieza ella está arrodillada en un confesionario es una monja madre madre mi madre anoche la soñé padre imagínese se me apareció disque en una carta del tarot yo que desconozco esos ritos perversos la vi ahí tenía alas pero no era un ángel me siento sucia de solo recordarlo padre estaba sentada y tenía el mismo vestidito con el que la enterramos nunca le he contado mi madre hablaba continuamente de penes era una mujer buena padre y hermosa el caso es que mi madre hablaba continuamente de penes valga decir cuando yo era una niña no la menosprecie por favor no me malentienda también hablaba de muchas cosas más del sol amarillo de los amaneceres del asco que le daban las cucarachas del carro la casa la finca que íbamos a tener y acaso unas cuantas cosas tuvimos hablaba de todo lo que ella me quería dar que a ella no se le dio y de Dios padre hablo mucho un tiempo de Dios usted me ha dicho que los sueños son un mensaje divino aunque no consigo descifrar es una herejía mea culpa mea culpa mea 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 porque hablaba detalladamente de sexo del miembro incursionando en sus profundidades al mismo paso del caballito jugábamos al caballito padre ella me sentaba en sus piernas y me cantaba en un caballito gris nos vamos a París corre al trote galope 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 a mi mamá le gustaba el galope padre ella estaba sentada como le digo será mi madre un ángel caído padre busqué la carta le pedí a la hermana blanca que me ayudara a buscar en Google y existe existe la carta padre mea culpa mea culpa mea mea es la carta número 3 la santísima trinidad sin padre sin hijo y sin espíritu santo las brujas le llama en la emperatriz ambos sabemos que a las brujas las queman en la hoguera acaso mi madre está ardiendo en el purgatorio he ultrajado mi paz padre no estoy limpia penes 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 estaba sentada como le digo la emperatriz del tarot empuña un cetro en su mano izquierda y en mi sueño también tenía alas pero mi madre no era un ángel la vi ahí con el vestidito de las exequias la hermana blanca me dijo que esa carta representa la feminidad y la sensualidad lo leímos juntas mea culpa mea culpa padre que quiere decirme dios tradúzcame que he contaminado mi espíritu ella estaba sentada y su cara era adorable como la recuerdo igual a la virgen maría es una blasfemia mi sueño padre no encuentro palabras en mi fe porque mi madre la emperatriz en vez de un cetro tenía un pen erguido y largo que se asomaba por su vestidito lo empuñaba como San Gabriel empuña su espada contra Lucifer mea culpa mea culpa mea mea escuché muchas historias sobre penes padre purifique mi memoria regáleme un consuelo castígueme por tantos penes me hubiera gustado que hablara más de vaginas del roce contra las paredes tengo algo caliente entre las piernas padre acaso soy yo la que me estoy quemando cual bruja perdóneme perdóneme tendré que pararme siento algo mojado en la entrepierna padre mea culpa mea culpa mea mea perdóneme creo que me mie hay en el trabajo teatral una cosa que yo llamo o que se llama yo no me estoy inventando esto lo antroposomorfo es decir en la mayoría de las escuelas de teatro les enseñan a los chicos a trabajar sobre la animalidad y luego que esa animalidad lo ponga en un personaje por eso uno por ejemplo cuando uno ve Arlequino y la máscara de Arlequino uno ve en Arlechino la máscara de un gato y cuando uno lo ve trabajando y saltando lo ve haciendo un gato y también podemos ver en muchas puestas en escena pues como esa animalidad en términos de personajes aquí nosotros también trabajamos en el caso de Juan Cruz trabajamos esa parte de la animalidad pero le pedimos a Juan que sumerja la animalidad y lo vuelva antroposomorfo o sea ese hombre animal donde tiene esas características de animal ¿cierto? sumergidas y lo que se repara en él es más esa capacidad ese gesto gestos humano y aquí Juan Cruz se enfrenta con un texto ¿cierto? en el que va a hablar de la castración o sea cuando un animal se castra y esa parte de la castración pues nos lleva también a indagar sobre el objeto o sea cuál es aquel objeto que de alguna manera ha sido castrado y entonces él va a encontrar un animal va a encontrar un objeto los bisocia y sale una gestualidad llena de impulsos contraimpulsos pesos contrapesos frenos ejercicios de Meyerhol que se han hecho de la biomecánica o el mismo planteamiento que hace Grotowski desde el Motions en hacia un teatro pobre bueno y no es porque Juan Cruz en este poco tiempo haya estudiado eso sino como desde la práctica misma todas estas técnicas que maneja Juan en esta pequeña puesta en escena en esta micro creaturgia como yo la llamo Juan empieza a expresar todos estos elementos técnicos que luego él tendrá que ir a reflexionar pero que ya en esta micro puesta en escena nosotros desarrollamos y ahí es la importancia de ese primer aparecer de un personaje que habla de la castración miremos a Juan un poco para que comprendamos más este discurso del que vengo hablando que suena ya si es la puerta del consultorio quien sigue quien me toca el tío me toca el tío a nosotros no le van a cortar la colita y no le va a crecer más no te da pesar entraba todo resignadito que yo tampoco te doy pesar te estás equivocando tanto Fernanda y eso es por hacerle caso a tus amigas ya me imagino a la marianita diciendo ay que divertido lo vas a castrar un gato marica tal huevona una castración no lo convierte a uno en marica tal vez en un gordo sedentario pero no en un marica no quiero terminar como Cartier Fernanda tú quieres un gato o un peluche no puedo imaginarme la vida acostado con la barriga para arriba mira que yo tengo una reputación que mantener en el barrio que van a decir los parciales del parche mira que yo tengo calle me gusta la fiesta la joda soy mochinchero lichador me te cizaña Fernanda en beta lo vas a hacer mira que una vez las saques no te puedes arrepentir no hay forma de volver a ponerlas quedan como decoración para la mesa de noche reflexiona cuál es la necesidad qué pasa envidia lo único que haces por las noches es empeparte llorar y dormir hace cuánto que nadie te hace un mantenimiento un ajuste general ya no recuerdas cierto qué pasa me quieres castrar porque le tienes ganas a todos y no te animas anímate y vuelve a ser la de antes pichar y dejar pichar picha con todo el barrio si te da la gana pero no te proyectes en mí acaso no recuerdas lo bonito que es qué te voy a decir yo a ti si no sabré yo de las que hiciste en ese apartamento te vi disfrutar es bonito disfrutar arañar que te arañen gemir y lo hacías de pura vagabunda y ahora comida y cama y paja dos veces por semana ojo negar la paja es como negar la madre y ahora pastillas y ya ya no sabes de lo que te estás perdiendo un rapidito un amante de puta o piérdetelo si le das la gana a tu culo pero no lo hagas perder a mí con esta cirugía te estás ganando un problema te quejabas de mí porque no te paro bolas ahora sí castrado comida y cama y cagar en esa caja con arena te voy a hacer esculturas de mierda en esa caja con arena si querías un amiguito ve pensando en un perro se vio se vio quien sigue nosotros no nosotros somos los últimos Fernanda reflexiona porque lo haces para que no te dejes sola mira que no te voy a abandonar si estoy aquí es por ti hermosa para que no te sientas inútil sola miserable yo me debí el herido con Antonio puta madre se lleva los cd's y deja el gato esa tarde yo lo veía empacando las maletas y decía ay que delicia se van de vacaciones me dejan la casa para mí si se fue de vacaciones sacó vacaciones de vos por tus pendejadas de gata casquillera todos los hombres tienen que ser sexo no podemos disfrutar de una peli y una roche y estás así porque lo reconoces fernanda ¿por qué lo haces? para que no te abandone como el otro mira que no lo voy a hacer fidelidad absoluta en esta bonita relación que tenemos ya sé ya sé mira por las noches tú me encierras en el cuarto de ropas y por las mañanas allí estoy en el cuarto de ropas por las tardes bueno en las tardes cada quien con lo suyo tú me entiendes y por las noches de nuevo juntitos yo te caliento los pies miramos hasta dormirnos y ni un solo me hinchido ¿qué dices fernanda? ¡ah! la puerta la puerta terminaron con el fútbol míralo sale todo vendadito qué pesar fernanda te pido por favor que no lo hagas soy una máquina de sexo y me voy a volver un corto más usurpado bien total a mí me quedan seis vidas más para culear por el mundo a ti la única que tienes te la vas a quedar en casa mirando netflix adelante castrémonos y vivamos de la paja gata reprimida ¿quién sigue? ¿quién? 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 ¿quién?